Yo explico para todo el mundo. ¿Comiste de? ¿Comiste de? ¿Has comido hoy? Vamos. ¿Qué es lo primero que hay en el tema? Los números primos, divisibilidad, múltiplos y todo eso. Entonces, podemos decir que lo que tenéis que saber, tenéis que saber. ¿Cuándo un número es múltiplo de otro? ¿Ocho es múltiplo de dos? ¿Por qué? Porque lo puedo dividir. La relación de divisibilidad es opuesta. Dos es divisor de ocho. ¿Por qué? Porque puedo dividir ocho entre dos y me da entero. ¿Cuándo es divisible y cuándo no es divisible? Ocho no se puede dividir entre tres. ¿Por qué? Porque da un resto. Entonces, ocho no es divisible entre tres. Ni tres es divisor de ocho. Luego diste los números primos. ¿Cuáles son los números primos? El uno, el dos, el tres. El uno no. El uno, el dos, el cinco, el siete. Son los números que solo se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. El veintinueve, bla, bla, bla. Entonces, esto sirve para factorizar números. Andrea, ¿estás aquí o no? Estás hablando con tu amiga. Te da ejercicio y te pones a trabajar. ¿Cómo se factoriza un número? ¿Entre qué número? Uno primo no. Uno cualquiera no te vale. Hay que empezar... Sí, ¿no? Tu profesora no es ingeniera, ¿verdad? Ni informática, mucho menos. Tampoco lo es. ¿Lo es o no lo es? ¿Qué es? De matemática, ¿no? No vale poner el número que quieras. Hay un algoritmo y un método para resolverlo. Y este es el algoritmo. Cuando empiezas a dejar de seguir el algoritmo, es cuando te empiezas a volverlo. Entonces no empiezo a poner dos. ¿Por cuál empiezo? Por el número que a mí me dé la gana, por el seis. ¿Sí? Entonces ya lo estoy haciendo mal. No, no. Tú puedes decir misa. Tú me haces caso a mí. ¿Qué pasa si soy ingeniero? Lo voy dividiendo entre el primer número primo, que es dos. Y ocho, dos, nueve. Ahora nueve lo puedo dividir entre dos. No. Pasa al siguiente número primo, que es tres. Y ya acabamos. Así que treinta y seis sería dos al cuadrado por tres al cuadrado. Ahora, el único truco que yo permito es este. Ciento ochenta. Si termino en cero, se puede poner un dos por cinco. Que a mí no me gusta, pero bueno. Y como dos por cinco es diez, puedo poner aquí dieciocho. Dieciocho. Y ahora empiezo con este, con el dos. Dieciocho entre dos, nueve. Nueve ya no se puede dividir entre dos. Pasa al siguiente, que es tres. Tres entre tres, tres y uno. Entonces, ciento ochenta sería dos al cuadrado por tres al cuadrado por cinco. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente? Mínimo con un múltiplo y máximo con un divisor. ¿Verdad? Los criterios de visibilidad. No venimos aquí a hablar, sala. ¿Qué son los criterios de visibilidad? ¿Entre qué número se puede dividir otro? Y hay criterios de visibilidad que yo sepa, par dos, par tres, par cinco, par siete lo hay para un infierno y par once también un infierno. Yo explico el dos. Un número es divisible entre dos si es paro. Es decir, si termina en cero, dos, cuatro, seis u ocho. Un número es divisible entre cinco si termina en cero o en cinco. Y un número es divisible entre tres si la suma es su cifra en múltiplo de tres. Por ejemplo, esto es que ni lo explico porque ya lo explico un montón de veces. ¿Ochocientos quince es múltiplo de tres? Tú puedes mirarle y decir, un quince, un quince. No. Ocho más una, nueve, más cinco, catorce. Catorce no es múltiplo de tres. Sin embargo, su amigo, ochocientos dieciséis. Sí, porque ocho más una, nueve, más seis, quince. Quince si es múltiplo de tres. Otra. Máximo, un divice mínimo, un múltiplo. Y todas las cosas que vienen con ello. Venga. Dieciséis, veinticuatro. ¿El mínimo o no? Los dos. Primero los factorizo. Dieciséis es uno de mis números favoritos. ¿Por qué? Porque es un múltiplo de dos y una potencia de dos. Veinticuatro. Entre dos, doce. Doce entre dos, seis. Seis entre dos, tres. Tres entre tres, uno. ¿Vale? Entonces, dieciséis es dos elevado a cuatro. Y veinticuatro es dos al cubo por tres. ¿Cómo hago el máximo o un divice o el mínimo o un múltiplo? El mínimo es dos elevado a cuatro. Máximo con un divisor. ¿Comunes? ¡No! No, que tú estabas diciendo comune y no comune. ¿Cuál sería el máximo o un divisor? No, no, estoy diciendo el máximo. ¿Cuál sería el máximo o un divisor? Dos, eh, dos elevado a tres. Comune, el dos. Menor exponente, dos elevado a tres, porque ahí está, dos elevado a cuatro. ¿Vale? Mínimo con un múltiplo. Comune y no comune al mayor exponente. Entonces, comune, el dos. Al mayor exponente, dos elevado a cuatro. No comune, el tres. Cuarenta y ocho. Y aquí ocho. No creo que os pidan hacerlo de la manera tradicional, ¿no? ¿O sí? ¿Qué creéis vosotros? Ah, a mí sí lo que me ha explicado. Pues venga, la manera tradicional sería. Pongo el dieciséis. Y pongo todos los divisores de dieciséis. ¿Te había un truco? Uno, dieciséis. Dos, dieciséis. Entre dos, ocho, lo pongo. Entre tres no se puede. Entre cuatro, sí. Cuatro por cuatro, dieciséis. Ya acabado. Y los divisores de veinticuatro son. Dos, se puede. Doce. Tres, se puede. Ocho. Cuatro, se puede. Seis. Y cinco, no se puede. Ya acabado. Esos son los divisores de los dos números. Ahora, ¿cuál es el máximo que es común? Comunes son. El uno es común. El dos es común. El cuatro es común. Y el oso es común. Pero el máximo es el oso. Da lo mismo. Y el mínimo con un múltiplo. Te jorobo y hace una lista de números. Empieza a poner múltiplo. Dieciséis. Treinta y dos. Cuarenta y ocho. Seventa y cuatro. Oseenta. No veintiséis. Veinticuatro. Cuarenta y ocho. Uy, ya me lo he encontrado. Cuarenta y ocho. Da lo mismo. Sala, ¿cuál te gusta a ti más, hijo? ¿Cuál te gusta? ¿Qué manera te gusta más hacer máximo un divisor mínimo un múltiplo? ¿Esta o esta? ¿Esta o el óptimo? Problemas. ¿Borro? Os van a poner dos tipos de problemas. Problemas que hay que hacer máximo un divisor y problemas que hay que hacer mínimo un múltiplo. ¿Cuál es el problema típico de máximo un divisor? De los bolis que tiene que hacer grupo. Ari, estoy aquí. Aquí estoy. El de los bolis. Hacer grupo. Tengo 20 bolis rojos y 36 bolis azules. Y quiero agruparlo en caja de manera que no se mezclen. Si tengo que buscar un número más pequeño, el número más pequeño es el máximo común un divisor. Aunque diga máximo, es el más pequeño. Es más pequeño que los otros dos. 20 es 2 al cuadrado por 5. Y 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el máximo común un divisor? 2 al cuadrado. 4. Puedo hacer grupos de 4. Y luego os van a preguntar en el siguiente apartado cuántos grupos puedo hacer. O cuántas bolsas de boli puedo hacer. 20 entre 4, 5. Puedo hacer 5 bolsas de bolis rojos. Y 36 entre 4, 9. Y 9 de bolis azules. ¿Vale? Y luego el otro, ¿cómo es? El de los vigilantes. ¿Eh? El de los vigilantes, por ejemplo. Dos vigilantes pasan por el mismo sitio, uno cada 20 minutos y el otro cada 36 minutos. ¿Cuándo vuelven a coincidir? Fuego el mínimo común múltiplo que sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Pues vuelven a coincidir 160 minutos después. Que son 3 horas. Pero es que van a tener mal al S y os van a poner cuántas veces hace recorrido cada uno. ¿Cómo calculo cuántas veces hace recorrido? Pues divido 160 minutos, gasto dando vuelta 1 entre 20 minutos. 1 a eso, 9 veces recorrido. Y 160 entre 36, el otro hace 5 veces recorrido. Eso es lo que os va a caer.